En Jalisco, a diferencia de otras entidades del país, no carece de empleo, sino que aquí sobra. Así lo dio a conocer José Luis Jaramillo, director general del Servicio Nacional de Empleo en la entidad, al encabezar la primera Feria del Empleo para la Inclusión de la Juventud en Puerto Vallarta. Lo que en realidad pasa en Jalisco, dijo el funcionario federal, es un grave problema de falta de mano de obra calificada. Las ofertas tenemos en todo el estado, las empresas de verdad están sufriendo por funcionario, esa es la palabra, literalmente la contratación está siendo muy difícil. Jalisco no tiene el problema de otros estados de decir que les faltan empleos, a nosotros nos sobran, tenemos mucho. Este fenómeno se presenta derivado de la pandemia del coronavirus, la cual obligó a miles de centros de trabajo a cerrar sus puertas y, tras su reapertura, las personas no han querido regresar debido a que decidieron emprender por cuenta propia. La mayoría, agregó el funcionario, dentro de la informalidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.